Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Isotermy Investigations My Cerebral. En el episodio de hoy vamos a investigar fuera de las fronteras de Lange, segunda mitad del caso 3. 13 de marzo, 24 pm, área del salvaje, salvaje oeste. ¡Oh, el maldito Lange se nos ha echado! Por lo han salvado, la investigación se lleva al asesinato, o sea, el asesinato es que se puede hablar. ¡Ay, mi chico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime si has encontrado a mi hijo! Sí, lo he encontrado, lo hemos encontrado en el estadio. ¡Oh, el maldito Lange está bien! No sé, pero si también está bien con peligro. Ah, está siendo interrogado por Lange, pobre Lange. ¡Oh! ¡Oh, pobre! Vamos primero a hablar. Creo que primero voy a hablar con Ernest. Hay que hablar, Smiley, chico. no puedo olvidar cuando se enamoren ay el amor como es esta carta de amor se une a nuestro organismo vamos a salinarla y aquí está el momento está bien o mejor voy a probar a presentarles la carta de momento ahora vamos a hablar con Lauren Pauw lanza mano el primer tema la novia de que hablamos pensamos que somos amantes pero me dio este anillo un anillo para el tema un anillo para el tema que nos vamos a dar que nos vamos a dar un anillo para el que nos vamos a hacer y a la parte que nos vamos a ver En el caso del avión, también me traje en el focacal aquí. Ha pasado mucho interés. Vamos a hablar sobre el caso. Vale. Sí, pero... Pero... ...está muy bien. No, no, no. Eso no puede porque... Porque... Ah... No. Puede ser el gino. ¿Para explicaría? ¿Puedes hacer ahora, señora? No. Ah... Pues... El asesino era otro... Otro secuestrador. Así que vamos a... Vamos a... A seleccionar... El lugar de los... El lugar de los secuestradores. Así que vamos allá. Vamos a tener que hablar con la gente. She's a... Habla mofini. Soal? Proyección. Who can la palabra, ¿a dónde? Siempre por la gente me heetaan. ¿Cómo son? Mámalo. Ya está, por favor. No, no, no... Es roca. No, 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 no. Y parece que vamos a examinar esta prueba, muy bien, aquí lo tenemos, muy bien. Bueno, vamos a ver los perfiles, los temas de mi hermano. Lanza Manu ha sido encontrado y la imagen ha sido mínima. Yo la imaginé ahí con... Se la pensaba aquí con la víctima. Vamos a ver eso. Veníamos a intentar hacer más cosas. Vamos a abrir la puerta. Y la puerta está abierta porque me ha roto. ¡Wow! ¿Rompieron las puertas? ¿Quién dice agentes? ¡Uf! Esto es brutal. Deben ser los restos de eso, ¿no? Vamos allá. Este es el marzo del 55 del mediodía, el lugar de los secuestradores. Muy bien. Bueno, me parece que tenemos que... Tenemos que investigar esta zona. Vamos a intentar... A ver, empieza la investigación. De momento, vamos a examinar esta puerta. No voy a resolverlo. Muy bien. Vamos a examinar primero esta espada. Roja. Porque una... La... La espada se rota según la lógica. Muy bien. Vamos a hablar... A ver, se rota por ahí. Muy bien. A ver, se rota por ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora examinamos la cerradura. Muy bien. Ajá. Pero no hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto... La puerta está normal se une a la lógica. Muy bien. Y ahora vámonos atrás. Y examinamos ese cubo en los que está en trajes. Aquí lo venimos a los trajes viejos. Y esos trajes se unen a los trajes. Muy bien. Ahora vamos a examinar esta mesa. Examinamos primero los vasos de café. Uno de ellos. Hay solo tres vasos. Tres vasos se une a la lógica. Y ahora examinamos esta llave. Creo que esta llave... Sí. Para el subterráneo. Para el subterráneo. ¿Por qué? No. Y aquí también esta conversación. Vamos a examinar estas sillas plegables. También hay tres sillas. Sillas plegables se unen a la lógica. Y ahora... Vamos a dejar esto para el próximo episodio. Así que nos vemos en el próximo episodio de... de la investigación. Miles Ederboot.